Muy buenas noches, ayer en un acto en el Monumento a la Independencia de la Capital, el Frente Amplio por México designó formalmente a Xochitl Gálvez como su candidata presidencial para el 2024. Bueno, ¿cómo se está vislumbrando la estrategia de acuerdo al discurso que dio ayer en El Ángel? ¿Qué implicaciones tiene que Xochitl ya vaya a ser la candidata? Para hablar del tema, saludos a nuestros colaboradores del lunes, Ana Laura Magaloni, ¿cómo estás Ana? Buenas noches. Javier Tello, muy buenas noches. Héctor Aguilar Camín, muy buenas noches. Jorge Castañeda, muy buenas noches. Bueno, ya se hizo, ya es formal lo que ya sabíamos de la primera, que va a ser Xochitl. Esta semana será Claudia, pero vamos a hablar hoy de Xochitl. ¿Cómo ves? Xochitl Gálvez. Pues mira, yo creo que salieron finalmente bien las cosas. Entiendo que hay mucha gente que da una lata imposible. Digo, no, 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 no por el... Voy a dejar afuera el tema del albur, pero dices que ningún chile nos acomoda. Exactamente. No, es que... Eso pienso... Dije, bueno, yo sé que tenemos que tener esta discusión, Castañeda y yo, pero en fin. Pero digo, yo creo que todas las críticas al proceso pueden tener algo de valor, pero me parece que empalidecen, me parecen poco significativas, frente al logro que es, uno, que los tres partidos se hayan mantenido en esta alianza desde el 2021, desde esas elecciones, o sea, ya van para dos años y medio, y todo indica que la alianza se va a mantener hasta la elección del año que entra. Y eso no es ningún asunto menor. Contra viento y marea y López Obrador. Y López Obrador y el Estado. Sí. El ejército que se metió con el cambio constitucional, presionando y cabildeando a los priistas principalmente, con los medios o muchos medios, en fin, eso ya se mantuvo. Creo que eso, per se, es un logro muy importante. Y dos, se mantiene unida la alianza con una muy buena candidata, sin duda, la mejor de los que había, siendo que otros tenían otros atributos también muy atractivos. El caso, los dos casos más obvios, Crill y de la Madrid, que eran candidatos quizás sin el carisma o el arrastre de Xochitl, pero que eran muy consensuales. Es decir, los dos transitaban muy bien por PRI, PAN y PRD, e incluso por sociedad civil, que también es un factor. Bueno, pero el hecho es que ganó Xochitl y ganó muy bien. Bien, Beatriz Paredes no era tan consensual, ni mucho menos, que Crill o que de la Madrid. Pero entonces, creo que eso, esos dos hechos, pues son fundamentales. Y un ejemplo de esto, digamos, de la dinámica que puede desatar estos dos hechos, la consolidación de la candidatura de Xochitl ahora y el fortalecimiento de la alianza, es que cada día va a haber más gente, pienso yo, que se va a ir o sumando o acercando o deslizando, deslindándose de posiciones distintas. Y doy el ejemplo hoy mismo de Agustín Basave, hijo, city manager de la alcaldía de Monterrey, amigo muy cercano de Luis Donaldo Colosio Riojas, que hoy sacó un video muy explícito, muy claro, de deslinde con Dante Delgado y la posición de Movimiento Ciudadano y de acercamiento a la candidatura. Entonces, pues yo creo que un 10 o 9 y medio, si prefieres, Leo. Decía Jorge que no nos emonaba ningún chile. Por el tema de que se canceló la consulta, Javier, ¿es irrelevante? ¿Tiene algún tipo de significado esto que se hayan echado para atrás para realizar la consulta que supuestamente se llevaría a cabo ayer? ¿O ya le damos... Héctor está muy... Ya mira cómo se pone nervioso. Le damos la vuelta. A ver, Leo. A ver, le voy a dar la vuelta. Es una pelea pactada 10 rounds. Sí. Y uno de los contendientes abandona en el octavo. Se acabó la pelea. Grandes boxeadores han hecho eso. No estoy diciendo el detrimento de Beatriz Paredes. El mano de piedra Durán abandonó una pelea. Pero no, las reglas no eran esas, Héctor. Entonces, ¿qué sigue? ¿Sigue la pelea, aunque ya no haya contendiente? No, 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 no. No, claramente la pregunta... Está pactada 10 rounds. Se retiene del octavo. ¿Qué sigue? Entonces, es irrelevante. A ver, es irrelevante. No, no, no. Se terminó el proceso. Por eso, por eso. Pero... Se terminó el proceso. En la imagen del proceso. No queda manchada porque... ¿Por qué va a quedar manchada? Bueno, no, lo pongo sobre la mesa. Si no hay contienda, se retira la contendiente. ¿Cuál contienda sigue? Bueno, a ver. No, pues dime, no. No, no. Yo creo que sí. Yo creo que se había pactado a 10 rounds, pero sin posibilidad. Se terminó por nocaute en el octavo. ¿Qué sigue? No, porque... Un hijo de fútbol... No, es que no me gusta la analogía, te voy a decir por qué, si me estás preguntando. Dice, no. No, no me interesa. Te voy a decir por qué no me gusta la analogía. Yo quiero ganarlo con un gol propio, no un autogol. A ver, yo no le quiero contestar, a ver, pero a mí no me gusta la analogía que hace Héctor, pero bueno, pues para Estados va a debatir. No, yo sí medio coincido en general con Jorge y con Héctor. Yo creo que tanto al Frente como a Morena le está saliendo bastante bien su proceso. Yo lo único que diría es que a mí como ciudadano, yo creo que le salió bien y acepto todo. Yo creo que como ciudadano a mí lo que me encantaría, no va a suceder, es un poco lo que sucedió después de la votación de Brexit. Se formó un grupo de expertos y expertos, si ves el perfil de quien integró ese grupo, es fabuloso, un poquito de todo, ¿no? Y escribieron un documento sobre las consultas a futuro. O sea, no era una crítica hacia atrás, no. A ver, pasó esto, es importante que entendamos hacia futuro, ya ahorita, no esperar al cuarto para las 12 antes de la siguiente consulta. Para entender qué funcionó, qué no funcionó, qué pasó, etcétera, etcétera. Me gustaría que todos los partidos, Morena, el pleno de la mañana, ahorita se sentaran, no va a suceder. Junto con expertos, académicos, políticos, un grupo plural, etcétera. Y dijeran, todos los partidos tenemos un problema con, vamos a llamarlas, como es... No, las primarias es una opción. Yo no soy fan de las primarias, de hecho, en lo particular, al estilo gringo. Hay muchos modelos de cómo escoger candidatos. Me encantaría que ahorita, seis años antes de 2030, se sentaran a entender cuáles son los retos, los problemas, por qué funciona, qué no funciona. Pero coincido que en términos generales, al frente, esto le salió bastante bien. Bueno, pues a ver, ya me estoy quedando en placa minoría, entonces... A mí me parece que le salió bien porque reconocieron todos el resultado. O sea, como... El problema de violar las reglas es que tu contraparte no reconozca el resultado. Sí. Entonces yo siento que sí se violó la regla, que ahí había otras reglas. ¿Pero qué reglas se violó? Que se tenía que haber hecho una encuesta. Una consulta. Una consulta. Pero a mí no me parece relevante. Me parece que era la mejor candidata, que el frente tiene que salir unido. Que salió unido, que esa es la ventaja. Y que lo que sigue siendo una gran incógnita para el frente es cómo se van a sumar las estructuras partidistas a una candidata tan ciudadana. Porque lo que hacía a Xochitl única en ese contexto es que no es una candidata que está vinculada a ninguna de las marcas, que están desprestigiadas. ¿Cómo van a jugar estas marcas con una candidata prensca que propone, pero atrás traemos a estos contidos que no podían proponer a ninguno de sus cuadros? Así de desprestigiadas están. Entonces siento que ese es el desafío. No que se haya hecho la encuesta, no. Que sigue siendo, sin duda, Xochitl, la mejor candidata del frente. Por esta razón. Porque no está vinculada a las marcas. Y porque podría consensar con todas. Ahora vamos a ver cómo se suben las estructuras y se ponen de acuerdo en qué van a decir en aborto, qué van a decir en políticas izquierda-derecha. O sea, ¿cómo vamos a jugar con el PAN, PRD y PRI en una candidata tan libre y tan espontánea? Entonces, ¿se van a subir las estructuras o no se van a subir? Bueno, entonces le damos la vuelta a la página del tema de la consulta. Yo sigo teniendo mis dudas, pero pues ya no voy a neciar, que me voy a poner a neciar en esto. Jorge, ya me está emponando el chile, así que... Ya me emponaron el chile, más bien. Ya, Dios mío. ¿Qué diría, Broso? Ya te acomodan. Sí. Yo creo que hay muchas cosas, comentando lo que dice Ana Laura, que tiene toda la razón, que van a tener que estudiar muy bien en el equipo de Xochitl, con grupos de enfoque, con encuestas, con profesionales, para ver cuáles son los mensajes que funcionan bien o no funcionan bien, con la militancia de los partidos, sin la cual no vuela esto, pero también con los mexicanos sin partido, que son la inmensa mayoría. Hay muchas cosas ahí que hay que ver. Tomo una nada más, que a mí me parece muy importante, pero mientras no haya datos duros, robustos, el olfato en estas cosas como que ya no. No, no, ya es hora de datos. Ya se acabó la... Sí, sí, sí. Dices un poco tú en tu artículo hoy. La improvisación ya... Elección de Estado, sí o no. No decirla es o no la es. No tengo la menor duda que hay una elección de Estado. Esta es una elección de Estado absoluta. Completamente, López Obrador va a poner todos los recursos, fiscales, logísticos, propagandísticos, mediáticos, humanos, financieros. Todo al servicio de su candidata. No tengo la menor duda de eso. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? ¿Denunciarlo todos los días? Cada caso, cada ejemplo, cada prenda de una elección de Estado. ¿Denunciarla? Sí, pero generas también cierto desánimo. Esto lo vivimos muy claramente en la campaña de Fox en el 2000. Es discurso de perdedor, de alguna manera, ¿no? Tiene ese elemento. Es decir, puedes infundirle cierto desánimo a tu gente. Estás todo el tiempo friegue y friegue. Pues es que vamos a perder. Vamos a perder. Por otro lado, la denuncia sí cala. Es decir, sí se enojan los objetos de las denuncias. Que si es una línea aérea, si es un medio X, un medio pequeño que pueda tener algún público en Tamás Unchale. Es decir, algo. No me refiero, obviamente, a los grandes medios. No, no. Ellos no, no, no. Pero digamos, podría tener cierto efecto la denuncia. En el año 2000 la tuvo. Se enojaron muchísimo los pequeños medios de Tamás Unchale. Están furiosos por las denuncias que hacía Fox. Pero, pues sí, sí se dieron un poquito. Entonces... Pero estamos lejos del 2000 que sí era aquel sistema, ¿no? Perdón. No, no. Es que todavía estábamos en la época prista, ¿no? Es un ejemplo de disyuntiva. Hay buenas razones para hacer la denuncia cotidiana de la elección de Estado y hay buenas razones también para decir, mejor dejemos eso, infundamos un sentimiento de optimismo, de sí se puede, de echarle ganismo y no estar fastidiando... A ver, ¿tú querías decir antes de que entre Héctor? Sí, sobre el tema puntual de elección de Estado, aquí empiezo a estar un poco en desacuerdo con Jorge. Jorge, una cosa es el discurso de elección de Estado como parte o no de una estrategia electoral del frente. Y ahí coincido con Jorge, tienen que decidir si la usan o no la usan y si la usan o no la usan. Qué tan eficaz es, sí, claro. Otra cosa es como categoría analítica. Entonces, yo cada vez que escucho elección de Estado, vamos a definirla generalmente como dados cargados. Sin embargo, si la quieres usar como categoría analítica, creo que tienes que empezar a aterrizarla y a precisarla. Significa una intervención ilegal por parte del Estado, ¿no? La ley que tenemos, ¿sí? Ahora, la pregunta que sigue es, ok, para hablar de elección de Estado, esa intervención ilegal tiene que ser significativa. No, es que ese es el criterio del tribunal. Por eso, eso es significativa. Entonces, habría que empezar. Que cambie el resultado. Ah, bueno. Es que eso es lo significativo. Cambia o cambia el resultado. ¿Cuál resultado? El de la presidencial, la del Congreso, la de una gobernatura. O estamos hablando de una elección de Estado, es una que hace imposible la victoria. Es decir, no es una elección. Sí. A ver, déjame que entre Héctor, porque Héctor sí está convencido de que va a haber una elección de Estado. Escribió un artículo argumentándolo. Mira, yo no sé qué efecto pueda tener esto en los votantes del frente o qué efecto pueda tener en los medios. Pero yo creo que nosotros, analítica y moralmente, estamos obligados a reconocer lo que estamos viendo en la realidad. Aquí hay una intención clarísima, cotidiana, abierta, del presidente, del gobierno y de todo el aparato de Estado, de tener una elección de Estado. Lo va a lograr, no sabemos si lo va a lograr. ¿Qué es una elección de Estado? Una elección de Estado es una intervención ilegal del poder constituido en favor de una de las partes que están compitiendo. Eso es lo que hace el presidente todos los días en su mañanera. Es lo que hicieron los candidatos, los precandidatos o los precoordinadores, lo que sean, de Morena durante toda esta campaña. Estamos, de hecho, en el intento de una elección de Estado del uso de recursos públicos, que son de todos en servicio del partido del presidente. Y nada menos que de la tribuna de la presidencia en servicio de su partido. Todos los días, todos los días, el presidente viola la ley en esto. Todos los días, los precandidatos violaron la ley con las bardas. ¿De dónde salió ese dinero? Todo ese dinero no es de ellos, es dinero público. Estamos obligados, analítica y moralmente, a decir lo que estamos viendo, que esta no es una contienda pareja. Es una contienda que está cargada por... Les voy a dar tres argumentos. El presidente, el presidente y el presidente. Otros tres argumentos. Dinero público, dinero público, dinero público. Bueno. A ver, Ana, tú decías, uno de los retos de Xochitl es cómo va a unir a los partidos, cómo va a unirlos y cómo se va a separar de la imagen de los partidos. Pero también aquí hay otro gran reto, que es la elección de Estado. Entonces, pues parece una cuesta muy para arriba para Xochitl. Yo no creo que sea una elección de Estado, pero yo creo que siempre ha habido una intervención ilegal de los ejecutivos en las elecciones. No es nueva. Estos tienen un montón de poder y por eso es más amenaza. Pero no creo que en México hayamos tenido un sistema electoral blindado de eso que tú dices. No, no, no. Pero los grados cuentan, ¿eh? Esto es más fuerte porque tienen 21 entidades federativas. 23, ¿eh? 23 entidades federativas. O sea, Morena está muy fuerte. Una elección de Estado, me parece que competir con el tema de una elección de Estado es perdedorsísimo para Xochitl, sin señalar irregularidades. Yo lo que vi en el discurso de Xochitl, que me pareció lo más interesante, es colocarse como una candidata de izquierda. Sobre la injusticia, las exclusiones. ¿Es cierto? La visibilidad de los grupos marginados, eso la mueve a un lugar para traer voto de Morena. Eso es lo que puede hacer Xochitl. Sí, claro. Y con el discurso de elección de Estado, me parece que no va a llegar muy lejos. Tiene que entusiasmar a todos esos que perdió Morena con errores graves. Y si eso los convence, tiene chance de equilibrar la balance de poder. Creo que lo que hay que generar es esa visión de sí, aquí los de abajo primero, pero de esta manera. Ese discurso creo que podría ser más ganador que elección de Estado, en mi forma de... Pero fíjate que está interesante. El viernes en el Congreso sí fue un discurso muy contra el presidente, pero el domingo en el Ángel de la Independencia, yo creo que muy claramente no se quería pelear con el presidente. Ahí también va a tener una disyuntiva interesante, Ana Laura, ¿no? Yo creo que el equilibrio de Xochitl, o sea, si es Claudia, para Claudia va a ser jalar voto indeciso que ya lo perdió y que están enojados por Morena, clase media, servicios públicos. Y a Xochitl va a ser jalar a los que ya quieren votar por Morena o piensan que esa es la aproximación correcta a un proyecto que les hable. Y les habla, a mí me parece que la Xochitl que habla es la Xochitl que habla de la injusticia, de la inclusión, de los indígenas. Y de la esperanza. Y de la esperanza. Eso es muy interesante porque, a ver, yo de lo que saco del discurso de ayer es les estamos arrebatando la esperanza. La esperanza que del 2018 fue de López Obrador, ahora soy yo esa esperanza. Yo creo que todos estos elementos son elementos necesarios del discurso de campaña, que además no puede ser uno solo, porque el público es tan heterogéneo. Claro. Y sobre todo ella tiene un reto tan grande en los sectores populares, a los que no ha penetrado. Ella trae como 45... 47% de los mexicanos todavía no la reconoce. Ese es un punto... Ese es reforma y algunos hasta más. Por eso, pero la mitad, vamos a decir, la mitad de los mexicanos no sabe quién es Xochitl. Bueno, pero esa mitad es un promedio. Sí. En realidad viene muy sesgado hacia arriba. Probablemente tenga 60, 70% de clase media, de reconocimiento, y 30 o 20 en los sectores... Sí, sí, populares. E y D, es decir algo. Bueno, entonces, necesita diversificar quizás su discurso. No puede ser un discurso único. El discurso de la esperanza, del optimismo, es seguramente uno de los discursos. Sí, sí, sí. El no pelearse con López Obrador yo creo que va a ser muy importante a partir del miércoles, porque ya se puede pelear con Claudia. Sí. O sea, ya no tiene que mencionarlo casi nunca, a menos de que, y esto es otro, es algo que hay que indagar. Eso, hay que, exacto. A menos de que en los grupos aparezca que sí la transformación de la elección en un plebiscito sobre López Obrador no es mala idea. Me dice, con 60% de aprobación seguramente es mala idea. Yo he visto encuestas, la misma de reforma. Sí. ¿Quiere usted que las cosas sigan igual o que cambien? Esa es la mayoría, pequeña, pero mayoría de unos 10 puntos que cambien. Entonces, ¿a cuál de los dos resultados de la misma encuesta le vas? ¿A la de la aprobación de López Obrador o a la de quiero que las cosas? Es que está raro, porque efectivamente tiene una gran popularidad el presidente, pero también hay un ánimo mayoritario de cambio. Entonces, ¿cómo le has...? Pero tienes toda la razón. Aquí es el momento de los profesionales de indagar encuestas y grupos. No, sí, sí, Javier. ¿Te puedo dar un ejemplo rapidísimo? Sí, sí. Haces un grupo de enfoque y la gente dice, quiero ver a mi candidato de traje de baño con una vida activa. Y resulta que tu candidato es Biden y lo último que quieres... No, no, claro. Bueno, no, no, no. Es decir, si haces tus grupos de enfoque, pero... Y encuestas. Tú y encuestas, pero tu estrategia tiene que embonar con quién es tu candidato. Sí, claro, claro. No le puedes pedir a Biden que se ponga traje de baño. No, 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 no. ¿Entiendes? Estoy de acuerdo contigo. Entonces, Xochitl lo que tiene es que es genuina. Sí. ¿Sí? Y que conecta. No pierdas eso. No, totalmente. Entonces, aguas con los grupos de enfoque. No, no, no. Porque de repente... No, no. A ver, a ver, a ver. Tú tienes un producto. La pregunta es cómo vas a mercadear ese producto. Y eso es lo que pruebas, tanto en las encuestas como en los grupos de enfoque. Tú no puedes de repente decir que Xochitl sea Barbie. Pues no, no es Barbie. No es solo el momento de profesionales. Esa era mi imagen. No, no, no. Sí es el momento profesional. Porque si no, entonces es momento de la improvisación. Y no. No, pues no. A ver. ¿Por qué no volvemos un poco a lo que pasó? Sí. Y lo que pasó está bastante claro. Xochitl Galvez ha hecho dos discursos. Sí. Extraordinario los dos. Sí. En su sencillez y en su elocuencia. Uno en el Congreso. Sí. Y otro en el Ángel. En el Ángel. En esos dos discursos, así en su sencillez y en su elocuencia, está todo lo que hace falta para lo que mucho tiempo se dijo que no existía. O sea, que es una propuesta de la oposición distinta de la de López Obrador. Sí. Que la oposición solo reaccionaba. Bueno, aquí están esbozadas las cosas. Sí. En fondo y en forma, de un gobierno radicalmente distinto de López Obrador. Radicalmente distinto. En el fondo, si uno revisa el discurso del Congreso, están las prioridades radicalmente distintas de López Obrador. En materia de violencia, en materia de economía y de empleo, en materia de seguridad social, en materia de pobreza, en materia de educación y en materia de salud. Aquí las tengo escritas textuales. Y en el discurso del Ángel, en la forma, en la música en que esto viene metido. Viene metido en el compromiso de no hacer cinco cosas. Mejor dicho. Tres. Mejor dicho. Mejor dicho. De no hacer dos cosas. No insultar y no dividir. Sí. Y hacer tres cosas. Respetar, incluir y escuchar, incluir y respetar. Esto solo, esto solo, en un ambiente político creado por este gobierno de división, de agravios, de sordera, de exclusión y de abuso de poder, esto solo es una propuesta radicalmente distinta de gobierno. Y esa es, me parece, la música en la que viene envuelta la propuesta de Xochitl. Y es por eso, por el tono no rijoso, sino por el tono esperanzado y optimista en que está hablando, que tiene ese pegue con la gente. Y yo agregaría... Porque los estrategias tienen que tener muchas estrategias y medir muchas cosas. Sí. Lo único que no le pueden quitar a su candidata es su toque. Sí, 100%. Porque si le quitan su toque, le van a desbaratar por inteligentes y estrategas. Sí, 100% de acuerdo. Ahora, sí agregaría lo que tú dices, algo que me pareció muy importante en el discurso del Ángel, y es decir, si hay cosas que están funcionando, las vamos a sostener. ¿No? Y si hay que mejorarlas, las vamos a mejorar. A ver, creo que están entendiendo que hay programas que son populares y que han funcionado. Y claramente no se van a pelear con eso. No es un cambio radical en ese sentido de políticas públicas. Quizá de forma de gobierno, pero quién sabe si de políticas públicas. Eso es lo que tendrán que medir, yo supongo. Perdón, Ana Laura. Sí, pero yo creo que la parte que le salió bien a Xochitl en el discurso es esa. ¿En el del Ángel? Y luego hay un montón de cosas que a mí me parecían sueltas, me parecían un montón de ideas sueltas. O sea, cuando yo leí el discurso de Xochitl dije, híjoles, se debería de concentrar en algunas de estas cosas, no tanta cosa. Sí. Y la cosa que más me gustó es no polarizar. Yo no quiero un gobierno que divida, yo quiero abrir las puertas del Palacio Nacional a los que nos lo cerraron. Ese discurso me parece súper potente. Suficiente, suficiente propósito. Y después, o sea, ya dijo muchas otras cosas que me parecían algunas medio sueltas. La espontaneidad y la personalidad me gustó mucho. Lo que quiero decir con esto es que Xochitl tendría que entrarle a esos sentimientos más, a esos sentimientos de ya no queremos vivir en un país peleados, ya queremos poder vivir en un país mucho más conciliado, mucho más convicioso. Esos sentimientos me parece que mueven. ¿Qué es el discurso de Biden frente a Trump? We are the United States of... Perdón, ya le estamos robando las ideas a Javier, venga Javier. Yo, curiosamente, por lo menos el del Ángel, sentí un discurso parecido al de López Obrador y por eso le tiene miedo López Obrador, porque le compite. Y le compite bien. Y ahí te va en qué veo las similitudes, los paralelos. Esperanza. ¿Qué vende? Sí, sí, sí. ¿La salida de esperanza? ¿Vende esperanza? Sí, sí, sí. No, esperanza, uno. Dos, nacionalismo. Ella dice que no es ideológica, caray. ¿Qué ideológica es? Porque es un discurso repleto de nacionalismo. El único color que veo es México. Bueno, y el ángel de la independencia, y la verdadera independencia es una independencia con modernidad. Un discurso profundamente nacionalista. ¿Qué es López Obrador? Alguien que tiene un discurso profundamente nacionalista. Igual es un nacionalismo distinto. Es lo suficientemente populista. Porque creo que entiende que allá afuera hay una demanda por populismo. Hay que ser lo suficientemente populista. Igual menos que López Obrador, igual en un sentido distinto a López Obrador. Hay un toque de izquierdista. Hay la idea esta de que hay que rebasarlo, no por la izquierda, pero si hay que competirle en el carril de la izquierda. Otra cosa que creo que es similar al discurso de López Obrador es que entiende muy bien, y es algo que hace muy bien, que hay que conectar con las emociones. Más allá de tener políticas públicas, de eso se encargarán otros, hay que conectar con las emociones. Y ella conecta con las emociones. Y el discurso, yo no lo escuché, yo lo leí, y ahí se pierde mi corazón. Yo lo vi. Incluso leyéndolo, te queda claro que está conectando con las emociones. Entonces yo vi un discurso, y yo creo que por eso es una amenaza para Morena, porque hay un porcentaje de votos allá afuera, de votos de gente que votó por Morena en 2018, que se las puedes quitar si haces esto. Los otros ya los tienes. Los otros ya los tienes. Pero esto es lo que necesitas para llevarte esos 10 puntos. O sea, el panista sí va a votar por Sochil, a pesar de que a lo mejor tenga diferencias en el aborto. Si se ponen muy isquiertos, ¿a quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, 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 no sé, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Bueno, nos ganó el corte, vamos a una breve pausa, y regresamos para concluir este asunto de Xochitl Gales. Bueno, estamos analizando el tema de Sochil Gales, ya la virtual candidata presidencial del Frente Opositor. Durante el corte les decía que otra cosa fantástica que tiene Xochitl Galvez, la vi yo el discurso, es que se ve que está divertida, se ve que le apasiona, está en su momento, se sonríe, etc. Ana Laura, cosa que no se le ve a Claudia Sheinbaum. O sea, es la cosa... Está mucho más trabajo. O sea, es mucho más encantadora Xochitl, digamos, en términos de su discurso y su imagen. Pero se ve que le gusta, ¿me entiendes? Sus fortalezas están ahí. Sí. O sea, las fortalezas de Claudia estarán en otro lado. Claro, claro. Pero de Xochitl, a mí me parece que esta cosa empática con la audiencia, la parte de las emociones, me parece que hace mucho no veíamos un discurso que emocionaba en parte de la oposición, digamos. Alguien que pudiera su entusiasmo, su forma más irreverente. A mí, y tiene razón Javier, creo, que tiene un montón de elementos de López Obrador en eso. Sí. Pero con un toque propio que lo hace muy gracioso y divertido. Y yo creo que ese es uno de los grandes talentos de Xochitl y que ojalá lo explote muy bien. Y ojo, y ahí coincido con Javier también, de hacerle una campaña demasiado medida y acartonada. No, no, no se va a dejar ella. Estas cosas que creo que son su fortaleza y su espontaneidad. Y su experiencia con la gente y el ras de tierra. O sea, lo hace muy bien. Sí, sí, subió a gente y a ver, ven tú, y a Platica, y etcétera. Eso lo hacía mucho Fox, por cierto. Las madres buscadoras. Sí, sí, sí. Esa es una asignatura de justicia. Y lo que dice la mujer buscadora es, es la primera vez que algún político nos escucha. Es tremendo lo que dice la madre buscadora, Héctor. Tiene un tremendo olfato y lo usa muy bien. Por ejemplo, ella esperó hasta que Beatriz Paredes hablara para dar por terminada la contienda. Ya la había dado por terminada el PRI. El PRI le pidió que viniera y no fue hasta que no. La contendiente dijo, va, estamos. Después, se sube a los 10 minutos que le dan en el Congreso y hace un discurso que reúne en torno suyo físicamente a los legisladores de la oposición y pone, digamos, en muy mala posición a Morena a juzgar por el discurso que le contestan. Son puros insultos. Se sale. Ridículas. Y se sale. Realmente. Y se come el día. Sí. Desde el punto de vista de la noticia política del día, se come el día. Y en un momento que no la dejan hablar y le están gritando, dice, bueno, bueno, antes gritaba la oposición. Está muy claro que la esperanza ya ha cambiado de manos. Entonces tiene ese toque. Y cuando se sube al ángel, está rodeada primero de Marco Cortés y de Alito. Y ella trae a esta madre buscadora, y la pone al lado y la presenta. Y luego trae al líder agrario indígena de Hidalgo y lo pone al lado. Y es flanqueado con ellos dos que empieza su discurso, pero tiene el detalle de darle su espacio a cada uno de los presidentes. Y un detallito, y a las secretarias de los partidos, que las tres son mujeres. La del PRD, la del PRI y la del PAN. Entonces, eso te indica, digamos, un toque, un toque que en eso me parece a mí, coincido totalmente con Ana y con Javier, es muy distinta, pero es en la misma vena de político que toca con sus palabras, que llega a las emociones de la gente de López Obrador. Son políticos muy raros en México. En México los políticos no saben hablar, no manejan las emociones. López Obrador ha sido una gran excepción y así ha cosechado sus triunfos. Y Xochitl me parece muy claro que es otra excepción en eso. Habla con una gran sencillez y conecta con una gran facilidad. ¿Un buen saque, Javier? Yo creo que su discurso, el del Ángel, es un muy buen saque. Regreso al tema del lenguaje, que creo que es un lenguaje muy accesible, con humor, una vez más, parecido a López Obrador. Les voy a decir la neta, ni rateros, ni pendejos. Hay un lenguaje que mezcla lo coloquial, que es accesible, que tiene humor. Y ya se ríe, se ve que es muy auténtica. Ni hueva ni se ríe, si hay algo que conecta, claro. Ahora creo que sí tiene una larga lista de retos por delante. Jorge va a criticar, quiero hablar de los pies de Garbo. Pero hay que hablar de los pies de Garbo. Sobre eso se para Garbo. No, pero es que aquí son pies, piernas, caderas. O sea, así son muchas cosas. Digo, a ver, indudablemente, Jorge, de saque, esta semana será la semana de Claudia, desde luego, pero de saque empieza el gobierno arriba. O sea, lo dice la propia Xochitl. O sea, vamos a alcanzar. O sea, te queda claro que, con todo y todo, esta es una... Otra vez, desde ahí, digamos, analíticamente, que no estamos en una contienda pareja desde ahí. No, no. Porque esa ventaja está construida con qué. Pues las encuestas están. Ya sé que tú a ti no te gustan. Y las encuestas están también construidas con el poder. Bueno. ¡Ey! Está bien. Mira, yo creo que simplemente lo que tienen políticos como ella, como López Obrador o como Fox, es esa capacidad de conectar con la gente, de mover las emociones. Es absolutamente cierto. Pero por lo menos en el caso de Fox y de López Obrador, sé que en sus campañas encuestaban casi todos los días. Sí, claro. Tenían grupos de enfoque todos los días. Tenían gentes de mercadotecnia, de estrategia, nacionales y extranjeros todos los días. ¿El López Obrador también? López Obrador encuesta ahorita en la presidencia. Y en la campaña también. Pero en 2006 cometió muchísimos errores por él. No ganó en 2012, pero en 2018 estaba con encuestas y grupos. Sí, sí. Ahí creo que se profesionalizó. Entonces, lo que tienes que hacer es tener datos duros para las disyuntivas completas, dando por sentado que lo que cuenta en efecto es la conexión con la gente, el discurso, la empatía con la gente. Hay unos que lo tienen y otros que no lo tienen y no lo van a tener nunca. No se aprende eso. Lo otro sí se aprende. Y las disyuntivas que tiene Xochitl, los retos que tiene ahora, son muy complicados. Son trade-offs muy complicados. Y no es solo de hagamos las dos cosas. En una campaña nunca puedes hacer las dos cosas. Tienes que optar más bien por una o más bien por otra. ¿Cuáles dos cosas? Las que sean. En el caso de Xochitl son como tres o cuatro. Como muchas, son muchas. Aunque sí en esta época se vale tener varios discursos para hablarle a distintas audiencias. Totalmente. Que eso es lo que tú decías de Trump. Tú lo decías muy bien. Trump le habla a distintas, aunque se contradiga muchas veces. Eso hoy en día también funciona. Indispensable. Así es. Ahora, el primer reto de Xochitl Galvez es darse a conocer. Hay 50% de mexicanos que no saben quién es Xochitl Galvez. Aquí damos por sentado que ya... No, 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 no. Esto y esto pasa por la televisión. Hay que decirlo. No ha pasado, mejor dicho. Bueno, ya tuvo una entrevista con Enrique Acevedo en el Canal 2. O sea, ya empezó. Pero ya están todos los noticieros. Y ya están todos los noticieros. Ahora viene la parte del aire. Hay que decirlo. Empieza con un piso bastante solo. Sí, falta un año. La verdad, Calderón empezó con menos. Sí. O sea, sí, sí, sí. Falta un año. Esto sube muy rápido una vez que ya es candidata, que es el caso. Así es. Porque, en efecto, la tele se abre, la radio se abre, las teles locales se abren. Ahora, ¿qué tanto la va a atacar el presidente López Obrador? También porque es cierto que sí la hizo famosa, pero también le ha pegado a su imagen. Sí, la ha dañado. La ha dañado en opiniones negativas. Entonces, pues, va a ser muy interesante. Pero lo que sí es que fue un game changer. O sea, sí cambió el juego. Luego, sí podemos decir que cambió el juego Xochitl-Galvez, ¿no? O sea, totalmente de lo que veíamos hace tres, cuatro meses. O sea, sí hay tiro. Sí va a ser. No va a ser el día de campo que pensaba Morena que iba a ser. Yo creo que esa es la conclusión, ¿no? Permítanme, hago una breve pausa y vamos a regresar para hablar del quinto informe de gobierno del presidente. Y luego se subió al Tren Maya para empezar a probarlo. En fin, ¿cómo se vio el presidente este fin de semana? Regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.